¡Hola, fantasmitas! ¿Cómo están? Espérenme, espérenme, espérenme. Espero que estén súper, súper, súper bien. Hoy de lo mejorcísimo. Hoy, como pueden ver aquí, yo les voy a decir a partir de cuándo. Pero me hicieron un reto. Me dijeron, Marijo, ¿por qué no haces, bueno, más bien, te reto a hacer una intro de sólo 40 segundos? Y yo así de, reto, aceptado. Está bien, siempre hago mis intros de 2 a 3 minutos. Pero bueno, me quedan a partir de ya. ¡Hola, fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, estoy muy contenta porque hoy vamos a hablar sobre unos glitches de terror súper raros, bien, bien raros, que aparecen en Disney+. Que es esta nueva... no puedo, sorry, no pude. Ya llevo 45 segundos. Pero bueno, no vale, no vale porque les tuve que explicar. Pero el siguiente video sí voy a hacer el reto de 40 segundos de intro nada más. Pero bueno, vamos a hacerlo un poquito más rápido. El día de hoy les traigo un video sobre glitches o cosas bien raras que han pasado alrededor de la aplicación o de la página o de esto de Disney+. ¿Ok? Básicamente es este como Netflix, pero de puro Disney. Yo creo que, bueno, ya es bastante popular en todo el mundo y en Latinoamérica también. Y bueno, yo le voy a dar un plus porque aparte de que se los voy a contar y les voy a explicar qué es esto. Ay, se me agarró mi bolsa porque hay que traer un micrófono. Bueno, los voy a probar porque algunos son de buscar exactamente a una hora. Así es, no específico. Entonces me voy a quedar despierta y voy a verificar que esto sí esté ocurriendo. Porque no lo escuché de una, ni de dos, ni de tres personas. Lo leí un montón de veces. Son dos glitches raros que ocurren en Disney+. Así que bueno, suscríbase antes de comenzar para que Disney no vaya atrás de ustedes y no les pase esto cuando estén viendo Disney+. Y estoy muy contenta porque ya grabé el primer video de mi canal secundario. Les va a aparecer por aquí. Yo les recomiendo que vayan porque de verdad les cuento un story time súper trágico donde casi mi roomie se muere en mis brazos. Así literal. Yo sé que suena como así de ¿qué? Pero sí, así pasó. Así que bueno, mis redes sociales están apareciendo por aquí. Les recomiendo que me sigan por todos lados porque tengo varias ideas de jugar con ustedes Roblox y demás. Pero les voy a avisar por Instagram cómo les vamos a hacer porque todavía no tengo mucha idea. Perdón por hablar tan rápido, pero quiero no que se hagan más de dos minutos y medio. Vamos ya adelante con este video. Ok, así que yo creo que ustedes ya saben a este punto que alrededor de Disney, tanto del parque como Walt Disney en sí, que es la persona que fundó todo Disney y los parques y bla bla bla, hay muchos rumores, creepypastas y cosas de miedo alrededor de ellos. Entre una de las muchas cosas, pues ya saben, ¿no? De que en el parque pues pasan estas cosas y de que se aparecen ciertos fantasmas y de que en las atracciones pues ya las personas que trabajan ahí saben que a partir de tal hora se ve esto o que se mueven ciertas cosas solas y demás y demás. Eso ya se sabe y si no, pues les puedo contar en otra ocasión. Pero según yo, yo ya había hecho un video hace muchos años, unos tres años atrás, sobre las cosas raras que ocurrían en los parques de Disney. Entonces, bueno, una de esas cosas es que cuando murió Walt Disney, o sea, Walt Disney fue una persona que marcó como que muchos, muchas personas y marcó como lo del cine y las películas y demás. Entonces, cuando murió había muchos rumores de que realmente la familia de Walt Disney había como congelado su cuerpo, o sea, como que lo querían conservar o yo no sé qué sentido tendría que lo mantuvieron congelado porque pues ya había muerto, pero pues bueno, que lo tenían congelado y que se supone que estaba en alguno de los parques, ¿no? Ese era como que lo que se pensaba. Y bueno, había como muchas razones por las cuales la gente creía eso. Ahora, después de eso hubo... Hagan de cuenta que en un parque hay un departamento ahí donde efectivamente ahí vivía Walt Disney con su familia, de repente... O sea, bueno, no vivía, pero a veces pasaban días como para estar cerca del parque, estar viendo o si necesitaban ir a trabajar, pues iban. Y ahí se quedaban, ahí tenían una oficina, todo muy bien, ¿no? Todo perfecto, ok, todo está ahí muy bien. Cuando muere Walt Disney ya no tenían permiso de entrar ahí nadie. Solamente tenía permiso de entrar la persona que limpiaba y pues él decía que pasaban cosas porque pues siempre estaba todo apagado, o sea, se quedó como atracción así de que tú ibas pasando y ah, sí, este era el departamento de Walt Disney, ok, y ya. Pero pues cuando lo limpiaban, o sea, la persona que limpiaba decía que se escuchaban cosas y que en una de esas llegó y que la lámpara estaba prendida. Entonces pues que se asustó porque pues nadie más tenía llaves, nadie más tenía permitido entrar y la desconectó, la lámpara. Y ya hizo su limpieza y todo, sale y cuando va caminando, así ya de que ya pues ya se estaba yendo por el parque, voltea y ¿qué creen? Que la lámpara otra vez estaba prendida. Entonces sí, de eso hay un montón de rumores, porque también hay de verdad un rumor así fuert, 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 fuertísimo de que las personas alcanzan a ver a la silueta de Walt Disney o de que alguien anda ahí en el departamento por las noches. Les digo, es, tú vas pasando, o sea, la calle ahí está, es que está en medio del parque, es el lugar que les digo, entonces la gente puede ver por fuera y dicen que pues sí, que ahí se aparece Walt Disney. Bueno, ok. Alrededor de todo ese rumor se formó otro de la película de Frozen. ¿Por qué? Bueno, entre muchas razones, ha dado cuenta que Disney compra o cierta versión, no sé cómo decirles, compra los derechos o no sé, de una historia que ya existe, por ejemplo, Blancanieves, bla, 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 o sea, no todas eran originales de ellos. Y, de hecho, la historia de Frozen se llamaba The Snow Queen, o sea, la reina de la nieve. Y, pues, muchas personas decían, ¿por qué no la habrá puesto así? O sea, la reina de la nieve cuando, por ejemplo, Blancanieves, así tal cual se llamaba y cosas así, o sea, como que respetaba lo que era el título original, pues, de la película, ¿no? O del libro, en este caso. Y este se llamaba Frozen. Entonces decían, ah, entonces es Frozen porque quieren taparle el ojo al macho, como decimos por ahí, de que, pues, tienen a Walt Disney congelado, o sea, Frozen. O sea, Frozen es congelado. Entonces, Frozen, Walt Disney, Frozen la película. Y aquí el glitch de, o sea, ¿qué tiene que ver Disney Plus aquí? Ok, se supone que tú, si te vas a la aplicación y a las exactamente 12.15 a.m., 12.15 a.m., tú buscas Frozen en la aplicación y la pones por un mili, ¿se dice mili o minisegundo? Puedes decir milisegundo. Por un milisegundo puedes ver, así como pum, la cara de lo que es Walt Disney, o sea, Walt Disney el señor. Y ya empieza la película normal. ¿Por qué a las 12.15? Bueno, porque dice, porque Walt Disney murió exactamente el mes 12, o sea, diciembre, y el día 15. Entonces, pues, a las 12.15 tú buscas la película y es cuando aparece este glitch extraño. Entonces, eso lo vamos a estar poniendo a prueba para ver si es cierto. Ok, bueno, eso es como todo el rumor. Y aparte les digo, había un montón de rumores de esto, de que Frozen, o sea, si tú buscabas Frozen, Disney, te salían todos, así de que, este, creemos que está congelado la persona ahí, o sea, Walt, en los parques por esto, por otro, o sea, había un montón como de páginas hablando de eso. Y ahora, tú que buscas Frozen, Disney, pues, solamente aparecen cosas de Elsa, de Anna, de Olaf, de todos los personajes de la película. Y se supone que eso era lo que quería, o sea, lo que quería hacer la franquicia. Tapar todo eso, así como de que, bueno, pues ya, o sea, mientras menos personas busquen y encuentren resultados sobre esa búsqueda, pues, ya, o sea, como que se va a ir olvidando. Y efectivamente, fue lo que pasó. Tú sigues buscando así de que, a ver, congelado, Frozen, como le quieras poner, y siempre, siempre aparecen cosas de la película, más no ya del rumor este de que lo tenían ahí congelado. Ok. Otro glitch, bueno, aquí lo vamos a dejar, y enseguidita al final vamos a ver el clip de yo buscando eso. Pero bueno, el siguiente glitch que ocurrió, dejó a unas niñas gritando. Bueno, tú te metes a Disney cuando quieres ver caricaturas, o sea, básicamente, o películas super family friendly, de que triple A, bla, 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 pues, de todas las que son de Disney. Bueno, se dice que hay una película de Mickey que se llama Mickey, el túnel sin final. Y que se aparecía ahí, ya ven que hay varias películas de Mickey, o sea, de que Mickey es, pues, el centro de la película, ¿verdad? Entonces, pues, que Mickey está ahí, es como un, un... Es un video o una película, pues, de 13 minutos nada más. Entonces, está... Lo que ustedes pueden ver es Mickey así, en lo que es la entrada de un túnel grandote, que se ve muy, muy oscuro, y se queda por unos minutos así, nada más viendo hacia adentro del túnel, cuando de repente, pues, Mickey voltea, y casi, casi parece que te está viendo así, a través de la pantalla, así, y que les dice, en voz súper creepy, obviamente, no la de Mickey normal, ven conmigo al túnel sin final. Enseguida de eso, Mickey se voltea hacia adentro del túnel y empieza a caminar. Y lo que pasa después es que, pues, Mickey va caminando hacia el túnel y se sigue, o sea, la cámara sigue a Mickey, pero, pues, el túnel se vuelve súper oscuro y se supone que, pues, no acabaron de ver los 13 minutos de ese video, de esa película, pues, de Mickey, el túnel sin final, porque las niñas ya estaban grite y grite, entonces llegan los papás y apagan la televisión, así, a ver, ¿qué pasó? No, pues, esto lo... A ver, y que vuelven a aprender y, pues, obviamente, ya no estaba lo que es esta película de Mickey. Entonces, yo creo que esa no la voy a encontrar, porque, pues, no, o sea, yo nunca he visto nada parecido, pero, pues, la del 12 y del 15, vamos a ver si es cierto, ojalá que sí me acuerde de eso. Inserta aquí el siguiente clip de eso. Y, bueno, fantasmitas, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, díganme si han escuchado más rumores de estos así creepy de terror, espero que Disney no vea este video y me diga así de que, ah, sí, pues, entonces, bye, cancelada. Los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente video, recuerden suscribirse para que Walt Disney no vaya a sus casas y, pues, ya. Los espero en mi canal secundario y en mis redes sociales, les mando muchos besos. Bye. Bye. Gracias.